Mi amor, ¿a qué me trajiste aquí? Ya sé que fui yo quien te pidió Que no volviéramos a hablar, pero te necesito No sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Ahora que mi corazón quiere olvidarte Mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres experto en engañarme Dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad Una mentira perfecta Que logre despertarme Dime más, dime más, dime una mentira más Dispara justo el corazón Que no me quede ganas De seguir oyéndote De vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo puedas soportar Mi alma, una mentira mortal Que no me dio oportunidad De volverte a perdonar Es que me juras que me odias Pero insinúas que me quieres Y allá voy Y allá voy Otra vez Otra vez Otra vez De seguir amándote De seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar Mi alma Una mentira mortal Una mentira mortal Que no me dio oportunidad De volverte a perdonar 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 Va a perder